al menos, bueno, a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, pero también necesitamos obviamente su apoyo con su like, con su comentario y también con la suscripción al canal de YouTube. A ver, ya, ¿quién quiere que gane el Mundial de Rusia? Es acá, payaso, ¿no? Tío Antonio Yadri, es troll, elegante, elegante, no, está bien, ahí está. Pero bueno, a ver, lo de Cristal, me parece que la llave está cerrada, ¿no? Yo creo que Cristal, con el empate le basta, es cierto que Alianza recupera a Afonso, pero lo de Cristal, ya jugando en el Nacional con su público, me parece que tiene todas las chances de sacar el resultado, pegó primero, no solamente por el tema de los goles, la diferencia, eso no vale, sino por el juego, ¿no? Intentó ser contundente y lo fue, sufrió también, es cierto, porque Alianza juega mucho mejor en el segundo tiempo, pero no, no pudo llegar a concretar los goles que necesitaba, ahora sí va a estar Afonso, pero no veo al conjunto rimense perdiendo este partido, no se molesten, ¿no? Por favor. A ver, ya con esto, score para el domingo, me parece que el empate puede ser el score para el día domingo, estaremos también desde temprano, bueno, por ahí desde la una, una y media, con el tema de la previa para este partido. Atención, estaremos en el Nacional, a eso de la una de la tarde, de repente, una y media, para hablar con la gente acerca de este encuentro desde las afueras del Estadio Nacional. A ver, saludos de chorreres acá, Frank González, saludos de chorreres para ti, Frank. Estadí para Mario Vázquez, para, a ver, Alianza Lima juega el pelotazo y piensa que juega bien, piensa que Franklin, Miguel Granados de la Cruz, Jan, saludos de para ti, bueno, a ver, Jan, no hay que dar por muerto, Alianza Lima, dice acá Eduardo Castro. Bueno, acá la gente dice también un encuentro con los seguidores, ¿no? Vamos a ver, seguramente para más adelante, también espero su colaboración con el tema de like, del comentario, además de suscribirse, hemos tratado de subir al menos dos videos al día, ¿no? en YouTube, la gente sabe que estamos ahí trabajando y por ahí no quiere dos videos a la semana, sino que por ahí dos videos al día, un video al día, y bueno, hemos tratado en la medida de lo posible de subir al menos un video al día, hemos llegado de repente a subir hasta dos videos al día, y es algo que nos agrada bastante porque hemos visto la repercusión, hemos visto los comentarios de la gente, algunos comentarios buenos, otros no tan buenos, pero igual agradecemos a todos los que nos escriben y nos ven siempre en la plataforma de YouTube, por ejemplo, intentamos hacer algo diferente con el tema de las apuestas, también hemos por ahí tratado de hacer algo también distinto con respecto a los regalos por Navidad de los peloteros, ¿no? Por ejemplo, me fui a Pueblos Azules a preguntar a la gente qué zapatilla es la que está saliendo más para jugar fulbito, a cuánto está y a cuánto la deja, ¿no? Pero como que la gente no quería mucho que la graben, por ahí faltan algunas personas más para el comentario, y seguramente estaremos subiendo ese video para más adelante, de repente también hay que darnos ideas, y yo creo que la gente está siempre presta a colaborar para hacer videos entretenidos, ¿no? Vamos a ir desde la calle, por ejemplo, estaremos seguramente varios viernes con las primeras apuestas, ¿no? ¿Qué apuesta la gente? ¿Qué recomienda en lo que tiene para apostar los días viernes de cara a la fecha de campeonato, en la Libertadores, en la Champions, o también en el torneo local para más adelante? A ver, saludos también para Wilma Román, dice acá, sonríe, ahí está, sonríe, está listo. A ver, saludos para Carlos, también saludos desde Pucuzanes a Carlos Calagua, ¿no? Atención para él, saludos para él, a ver, también para Luigi, o sea, acá Jan, sigue adelante en tu canal de YouTube, bueno, estamos ahí, Wilma Román también, saludos para ti, Wilma, saludos Jan, creo que el cristal es más, pero veremos, dice acá Guillermo Antonio. Fran González, el cristal ha demostrado ser el equipo más regular del año, y por ende va a ser el campeón nacional en el año. Por acá también, saludos para Edgar Javier Alba León, saludos para Trujillo, saludos para ti, ahí está, también, recién me conecto, subirás videos más seguidos por semana. Sí, estamos intentando subir dos videos por día, ¿no? Al menos mínimo un video al día, ¿no? De lunes a sábado mínimo un video al día, algo tendría que descansar, no lo digo. Aunque este domingo no se descansa porque tenemos el partido del año, tenemos el partido Cristal Alianza por la definición del torneo destabilizado 2018 en el nacional, así que estaremos en la previa y también estaremos luego el partido seguramente con los comentarios de la gente, ¿no? ¿Qué dice la gente que ha estado en la cancha? ¿Qué opina acerca de la final? ¿Qué opina si se va Salas a Colo-Colo? ¿Si se va Benguechea también de Alianza? ¿O debe quedarse así gana o no gana el título? Vamos a ver, dice acá, saludos para Eddie Ronald, Jauri, yo también te quiero Eddie Ronald, te quiero bastante, te quiero mucho. A ver, saludos para Carlos Castro González, saludos a Jan, ya vetaron a Vareci, bueno, para que se den cuenta que yo no tengo nada que ver. Carlos Castro González, saludos para Jan, dice acá, saludos para ti. La otra vez te di por Rizzo, no saludaste, si te saludé, no me acuerdo de Taxi Rojo, pero dice acá, Julián. A ver, dice acá, Kenjo, dice acá, saludos Jan, Alianza Lima, no merece nada, señores acá, bueno, no merece nada, es un saludo seguramente. No se trata de subir dos o cinco videos por día, sube uno, si quieres, a la semana, pero de calidad. Ahí está, dice acá, saludos para los amigos de Exitosa Deportes Fans, ¿no? Ahí está, sí, nos amamos, nos amamos. Saludos, también Jan, para, desde el equipo para Ramiro Mamani. Ahí está, también, Sandro Aquino también, Jan, quien gana de Liverpool, el Manchester, Liverpool, ¿ah? Yo le voy a las pichas ahí a Liverpool. Ahora también de Púl Internacional, Liverpool United, Liverpool, para mí, anda tremendamente bien el conjunto de Jürgen Klopp, con Salah, con Firmino y con Mane. A ver, saludos, Takeshi acá, Takeshi, Alberto Rodríguez, Jan, saludos, gana S6 acá, Gaby Costa, la selección que dice Jan, pues ya tenemos jugadores ahí, ¿no? Ya, tampoco Gabriel Costa tiene 20 años o 25, son jugadores con experiencia. Bueno, lo de Calcaterra, la selección, lo convocaron y no ha venido bien y por la derecha, Perú tiene, ¿no? Jugadores como Carrillo, también como Andy Polo, que juega en Estados Unidos. Lo de Costa, nadie va a dudar que ha sido un torneo espectacular, 25 goles, el segundo jugador con más goles del campeonato. Bueno, más comentarios para ya ir despidiendo también en este video. Vamos a seguir subiendo videos, vamos a, obviamente, a mejorar el tema del YouTube, vamos a subir videos de calidad. Me agrada mucho que en la comparación del partido Cristal con Alianza Lima, ¿no? Quien tiene mejor equipo, la gente lo tomó muy bien, tuvo 7.000 reproducciones, además también el video en el auto rojo, me han comentado bastante el auto rojo, además también la reacción al partido de Alianza Lima con Belgar, ahí los penales, estaba en el chismo, ahí comiendo, hermano, no podía hacer mucha bulla, estaba que miraba el chismo del dueño y estaba haciendo lío. Así que había que ser un poco más calmado en ese aspecto, pero seguiremos subiendo videos de calidad, hace tiempo no interactuaba con ustedes, así que hemos venido haciendo esto para ustedes. A ver, ¿seguiste hacer partido donde se jugaría? En el Nacional, ahí se jugaría. Ya, los otros te vi por Merino, por donde venden pollo frito, sí, 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 estaba ahí seguramente comiendo. ¿Tout Gear o Crash Carrera, Alian? Complicado, ¿no? ¿Tout Gear o Crash Carrera? No, muy complicado. Son diferentes plataformas. No, pero qué pasa es que a Tout Gear, no, Crash Carrera era más divertido, o sea, cuando dejabas que te esté ganando con el que jugabas y después le metías un bombazo, un juguetazo y listo, no, boom, no, bueno. También, saludos para Elvis, ¿ah? También para Elvis, Andrés, André Evans, ¿no? Si vivo te crees. Saludos para ti. Ahí está vivo, eh, la gente va a parar para vos. A ver, saludos para Luigi IG2 también. A ver, saludos, Jan, para Anca, ahí está acá Francesco. También para Luis Vargas, Jan, saludos para todos allá en tu canal de YouTube. Ahí está. Saludos, Jan, para Carguaz también. A ver, bueno, nos estamos retirando, nos encontramos en otra oportunidad con un video más en Jan Rodríguez Oficial. Bueno, si te gusta el canal, dale like, comparte y suscríbete. Seguiremos subiendo videos de alta calidad, como ustedes tanto quieren. Y vamos a cobrar la cancha, vamos a ir a la calle. Para el próximo año tengo pensado también ir a las concentraciones, a los entrenamientos. Vamos a hacer el periodismo que usted tanto me ha reclamado a mí. Amigo seguidor de Jan Rodríguez Oficial de YouTube, de Facebook, de Twitter. Amigo que insultas, que ofendes, que te crees una cuenta falsa con tus manitas, ¿no? Y comentas cosas que no son, o que también pones una foto de Nicolas Cage o de Goldberg, ¿no? Y pones un seudónimo y te pones a escribir. A ti te digo, gracias por las recomendaciones. Vamos a correr la cancha, como tú tanto quieres. Vamos a hacer los zapatos, ¿ya? Vamos a correr la cancha y vamos a hacer un periodismo que ustedes tanto han reclamado, tanto piden. Es justo y, bueno, yo les hago caso. Así que estaremos con muchas novedades seguramente el próximo año y seguiremos subiendo videos ahora. Vamos a ir a la calle, ¿no? Vamos a ir a hacer notas divertidas también con respecto al fútbol y además entrevistas. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo, ¿ah? Y dejen de renegar. Sonrían. Chau.